No te sarpes, güey. Oye, Pongo, pasame detrás. ¡Aquí tal! ¡Aquí tal! ¡Ah! ¡Vamos a ver conmucha! ¡Che! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Aquí tal! ¡Dale, boludo! ¡A ver, levantate! ¡Ay, no, boludo! ¡Dale, boludo! Decirle que estoy en una reunión. No, ya es que ahora no puedo. Se nos complica un toque. ¿Parece internet todavía? ¡Aquí tal! ¡Aquí tal! ¡Aquí tal! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien! ¡Fer... ¡Pero la co... ¡Dale, hacete el canchero! ¡Che! ¿Cómo era el día de seguir la luna? ¡Bien! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien, Ferrari! Gracias.